Buenas tardes, somos aquí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaahhhhhh! ¡Acuna mie en la pared! ¡Aaahhhhhh! ¡Aaahhh! ¡Woo! ¡Hey! ¡¿Espera que vregistre? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a tomar este martes, de Chції Le Db1 Br wit? ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver conmúcar! ¿Voy a perre, Mariel? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para que lo vieras, mu 놈as. ¡Para que vos pismas! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, Mario! ¡Es que no se os oye! ¡No está mal, no está mal! ¡Más madera! ¡No me callo yo! ¡Tú toca! ¡No se os oye! 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 ¡I want to do acá! ¡Gracias! 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 Ahí viene la luz en la luz. Vamos a la oscuridad. Esto se llama el mal. se expande por todas partes por arriba, por abajo, por el norte, por el sur por el este, por el oeste por el centro, por dentro para dentro me propicia con estas discapacias, hermanos me propicia mi ¡Gracias! 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 ¡Flojos! ¡Suvir más agua! ¡Estoy llevando por los ojos! ¡Batería! ¡Gracias! No, que ya tengo el... Debe de patrón. Eh... Seguimos a acabar. Ya está. Venga, dale más. Que sueño, vamos a работать. Muchas gracias a todos por venir. Al país. A Xavi, a Paola, y el resto de gente. Efectivamente... Si puedes comprar la batería, mejor. Y bueno, esto es... ¿Singles para vender? Sí, sí, sí. Hay cabezetas, hay carillas, carolas, pin para calarillas, hay libros, hay calipo, también, también, también tenemos al privado. Agua, papá. Agua. MSials para Dark City De Aquí Seguimos para Dark City Seguimos para Dark City No me quiere, No me quiere Sí No me quiere, No me quiere No me quiere ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.